Bueno, vamos a interpretar también otro tema que nos han solicitado con mucho cariño Es un tema cultural, éxito de sus amigos de María Chimoya Que por cierto, gracias a ese tema la gente nos dice que somos el María Chimoya de Michoacán María Chimoya de Michoacán, María Chimoya es de Alemania y obviamente de Catijanes Pero es uno de los rullos que nos digan también Como han dado la vuelta al mundo nuestros temas Bueno, este tema es un tema cultural, se llama La Riata Con mucho cariño, vamos a tocar hoy La Riata A los perfumes con gracias ¡Ay, amigo! ¡Ay, te mando a mi Michoacán! Allí, cerca de Cotija, de Zaguayo y Villamar, a un ladito de Jacona, Zamora y Pajacuarán Al oriente de Quiquilpan y al sur oeste de Islán, cerca de Tangamandabio está mi tierra natal ¡Ay, Chavita! ¡Ay, Chavita! ¡Linó con los michoacanos! La verdad que es Michoacán, orgullo de mi nación ¡Ay, Chavita! 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 Queremos que nos visite, te veremos como hermanos Verás que te recibimos con un ratretón de manos Aquí tenemos sus chefos, por un testamento que eras También tenemos Charanda, mi hermano, y lo que quieras En Chavita, en Chavita, en el Tartano, donde se fabrican reatas, con sus grandes artesanos En Sarriata, lo que usan todos los charros, para deporte más nuestro, de todo un equilibrado Hay que re appetite en el mismo habitante... Y a ti customer los borges... ¡Ah! Ahí estuvo la reina laestab hangry Saludos a los demás originarios, originarios de los...